¿Crees que existe la desigualdad de género? Yo creo que sí. ¿Qué significa ser hombre? ¿Y ser mujer? La verdad es que nunca me había preguntado eso, es... no sé. ¿Qué significa cisgénero? ¿Cómo? Disgénero. ¿Y transgénero? Ni idea. ¿Cuáles son los géneros no binarios? No... no sé, ahora esto no... No tengo ni idea, no lo sé. ¿Qué es una persona queer? ¿Persona? Una persona queer. Queer. Ah, queer. Pues no lo sé. ¿Sabías que hay personas que no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el género femenino? ¿Cómo, cómo? ¿Crees que estas personas pueden sufrir situaciones de desigualdad de género? Sí, quizás sí. Sí, pueden. Sí. No. No lo sé, supongo que sí. ¡ AI! A ver, sí, cómo... ...dónde está.